¿Sos fanático vos en persona de Elvis? Sí, admiro a Elvis. No soy fanático en el sentido de ser alguien que lo tiene como un dios. Creo que Elvis fue una persona como todos nosotros, un humano con aciertos y errores. Y sí, admiro su música, su voz, como él transmitía las palabras y su carisma. Pero ahí llego. No soy ese fanático lleno de pósters y la verdad es que lo miro de otra manera. ¿Te imaginabas llegar a tener el papel principal de esta película? No, no, realmente no. A mí me convocaron para ser el coach del actor en ese momento. Y obviamente fue una sorpresa cuando me confirman a mí como el actor.